Hola amigos de Mayot, muchos conoceréis la marca de gafas Shiroko por su colección de gafas casual para el día a día. Sin embargo, debéis saber que tienen una colección también muy interesante de productos de ciclismo, entre ellos la nueva edición limitada de la Vuelta 19. Vamos a ver estas gafas tan interesantes. La colección de Shiroko la forman dos modelos, el K3 y el K3S, específicamente pensado para caras más estrechas. Las gafas Shiroko K3 y K3S están fabricadas con una lente TAC 1.2, que es un tipo de policarbonato con un revestimiento especial que aplica un filtro polarizado a las gafas. Hay que recordar que los filtros polarizados nos eliminan los reflejos y mejoran el contraste de las formas y colores. Por cierto, el 1.2 del nombre hace mención al grosor de la lente, 1,2 milímetros. Además, hay lentes que tienen una cobertura REBO, es decir, el acabado espejo, más atractivas y agresivas. La colección de Shiroko es interesante porque tiene un montón de acabados en las lentes, fotocromáticas, de diversas categorías, transparentes, para niebla. Pero independientemente de la lente que elijamos, todas cuentan con un tratamiento Sky Dry anti empañamiento y uno anti bow. Uno de los aspectos más interesantes de la colección de gafas de Shiroko es su peso. Son muy ligeras, en torno a 26 o 27 gramos, dependiendo del si es el tamaño normal o el S. Si tenéis dudas de qué gafas Shiroko os conviene, en la web encontraréis una guía de tallas para saber cuál es la vuestra. Para mostraros más en detalle hemos elegido estos dos modelos. Esta es la Shiroko K3 Santuario de la Cebo con lente fotocromática y esta es la Shiroko K3S Madrid kilómetro cero con lente polarizada. Como sabéis, las lentes fotocromáticas son las que varían su tintado en función de la luz ambiental. En este caso, las lentes de Shiroko varían entre la categoría 2 y la categoría 3, es decir, dejan pasar un 42% de la luz si hay poca luz ambiental o un 8% si hay mucha luz. Con esto quiero decir que estas gafas nos valen para días que estén nublados o días que estén completamente despejados. Con la misma gafa podremos usarla dos días o podremos usarla desde las primeras horas del amanecer hasta las horas centrales del día o al contrario, desde las horas centrales del día hasta el anochecer. Otra cosa que destaca de las lentes fotocromáticas de Shiroko es que independientemente de que sean fotocromáticas, también cuentan con el filtro polarizado que nos ayuda a eliminar los reflejos y realzar las formas y los colores. El precio de la Shiroko K3 con lente fotocromática es de 100 euros, pero ahora mismo las podéis encontrar en su web al 50%. Si tenéis la cara estrecha, como es mi caso, siempre podéis optar por la Shiroko K3S que en este caso las tenemos con la lente convencional polarizada. En este caso nos encontramos con una lente de categoría 3, es decir, que deja una transmisión de la luz entre un 8 y un 18%, para días muy claros. El precio de las K3S con lente normal es de 80 euros, aunque nuevamente nos las podemos encontrar en la web al 50%. En la página web de Shiroko puedes encontrar recambios de todas las lentes, las fotocromáticas, las normales, claras, paraniebla, también recambios de las gomas, de las patillas y del puente de la nariz. Y una cosa muy interesante, el K3 OptiClip, es decir, un accesorio que nos permite instalar unos cristales graduados y poder llevar nuestras gafas de sol con una cierta graduación si lo necesitamos. Esta es la edición especial La Vuelta by Shiroko. En breve nosotros vamos a publicar un test de alguna de estas gafas, pero si queréis no dejéis de visitar la web de Shiroko donde veréis toda la combinación de colores y acabados siempre con nombres relacionados con el ciclismo.